Los recuerdos más gratos, la niñez, la juventud, ha sido para mí muy feliz con una familia que me ha mimado porque mis hermanos, tengo siete hermanos mayores y ellos, como mis padres también, tuvieron con los dos hermanos menores, con mi hermano menor y yo, un gran cariño toda la vida y nos considerábamos como los mimados de la casa, los niños, éramos mayores y siempre éramos los niños. ¿Qué es el mar cada día? Pues, el ver el mar cada día, el oír las olas con sus estruendos a veces, cuando esas olas se levantan, con los vientos huracanados y con el mar de fondo, es algo que persiste toda la vida. El mar impone. El mar es lindo, agradable, pero es también imponente. Bueno, en años anteriores, algunos años he participado en el fútbol, pero ahora tengo el juego rocambord o trecillo, es un juego de cartas naipes españoles, es un juego de caballeros, se dice, es el juego rey de los juegos, se necesita pensar mucho y eso distrae totalmente la mente, jamás jugamos un centavo, se juega el honor, eso es lo importante. Mi vocación es como esas plantas del campo, que está la semilla y con la lluvia, la tierra propicia, pues nacen las plantas espontáneamente, una familia totalmente, profundamente clerical, de vocaciones religiosas, de tíos, primos, parientes, antepasados, tíos, abuelos, que han vivido el sacerdocio, un padre y una madre y unos hermanos profundamente religiosos, yo pongo que ahí, ahí, y no en otro lugar, Dios puso en medio la señal para que naciera mi vocación franciscana y mi vocación sacerdotal. El seminario, pues, es la alegría de la amistad, del compañerismo, casi sin preocuparse nada de la vida, sino de vivir, intentar vivir con una gran ilusión. Yo recuerdo que mis compañeros estaban ilusionados por venir a América o ir a otro lugar de misión y a muchos de ellos no les tocó, pero me tocó a mí. Pues, de sacerdote son 51 años, fui ordenado en Sucre por el cardenal José Clemente Maurer, he vivido en la Recoleta y he participado en los estudios del seminario diosesano San Cristóbal. Para mí, lo más gratificante ha sido siempre la celebración de la Eucaristía y el sacramento de la penitencia. La Eucaristía porque es el centro y el culmen de la vida cristiana y preparados con los estudios, con la vivencia, pues he tenido esa gracia de vivirla desde niño, guiado por los papás y después en la vida del seminario. Y el sacramento de la penitencia, porque he visto tantas personas, tantos niños, jóvenes, adultos, ancianos, tantas personas afligidas que con el sacramento de la penitencia o reconciliación han recuperado la alegría, la serenidad, un sentido de la vida de un Dios que es misericordia y no se cansa de perdonar. Bien, sin duda alguna es San Francisco de Asís porque San Francisco es el que fundó a los franciscanos y por San Francisco y por la admiración de él que sigue igual hoy día, desde niño sentí el deseo de ser como Francisco, un franciscano más y esperamos morir en esa alegría. El ser obispo es un ser servidor de la comunidad, de los fieles, de los hermanos. Es un estar dispuesto a ayudar, a ver, a encontrar un sentido a la vida. me parece que el ser obispo es un decir no, decir nunca basta, un decir sí a las necesidades, a los problemas, sobre todo de los más afligidos, de los más marginados, de los más pobres. Bolivia es todo hoy día porque desde joven de 24 años sin terminar mis estudios de teología vine a Bolivia un 26 de julio de 1960 llegué a las 9 de la noche al convento de Santa Ana de la Recoleta y nuevamente estoy ahí con mucha alegría. que amen a la iglesia pero no la pueden amar si no se sienten iglesia que se sientan cuerpo de Cristo miembros del cuerpo de Cristo hasta que no penetre en el corazón de cada uno que es como los dedos de una mano o los ojos de la cara o las orejas o el cabello el cuerpo entero mientras uno no se identifique Isaías tiene una expresión muy linda que es la expresión de la identificación de lo que es él de lo que ha hecho Dios con él y por eso nace también la misión el sentido de la misión él dice el espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido que nos sintamos ungidos santificados esto se inició en el bautismo y ungidos y santificados para ser santos quiere decir ser buenos para llevar un mensaje el mensaje de la buena noticia del evangelio de la ayuda del alivio a todos aquellos que se sienten oprimidos y sin el sentido de la vida que se sienten en la iglesia se sientan fuertemente iglesia que la amen y que se comprometan siendo discípulos misioneros de la vida que se sienten